Después del primer recorrido con un trineo magnético por el sitio del primer objeto interestenal conocido como IM1, encontraron mucho polvo volcánico que contenía partículas diminutas de menos de una décima de milímetro de tamaño. Lo recogido del sitio del IM1 por esta expedición de Abbey Loeb había producido los mismos materiales que las regiones de control más lejanas hasta que notaron un extraño cable rizado encima de uno de los imanes. ¿Pudo ser fabricado por tecnología no humana? Es decir, puede estar cerca de donde se ha encontrado este hallazgo, la expedición de Abbey Loeb con el Proyecto Galileo, la nave espacial extraterrestre a la que pertenece este gran hallazgo. ¿Qué tal estáis familia? Bienvenidos, un placer estar un día más con todos ustedes. Pues efectivamente en la segunda parte de este vídeo vamos a hablar de Abbey Loeb, de esta expedición en el océano y supuestamente con este gran hallazgo importante que puede desvelar que nos visitan y que además se estrella en las naves espaciales no tan solo en tierra sino también en los mares, en los océanos. Vamos a continuación a ver un avistamiento. Muy bueno, increíble. Claro, cuando tenemos avistamientos de esta forma como la que os voy a presentar a continuación y en la tercera parte, en el tercer bloque de este vídeo, tenemos que tener en cuenta algo importante. Podemos estar ante falsificaciones, pero tenemos que sacar la verdad entre todos nosotros. Vamos a estudiarlo y luego veremos lo de Abbey Loeb. 4 de junio del presente año, en una zona de Malasia aún no identificada se apreció un disco que se encuentra suspendido a baja altura, el cual realiza un movimiento muy extraño en la parte inferior y un objeto más pequeño se aprecia también incluso de color blanco, como desciende hacia el terreno. ¿Puede ser esto que estamos viendo? ¿Un dron desprendido de esta gran nave alienígena? En el acercamiento podemos ver con mejor detalle lo que está sucediendo. Se abren como una especie de compuertas y sale un objeto que más que un disco volador parece un tic-tac. Verdaderamente, estos objetos no tienen nada que ver con tecnología del ser humano, que conozcamos por el momento, porque, de confirmarse la veracidad de esta grabación podríamos establecer que se trata de un ovni de otro mundo. Presenta en su parte central tres luces, mientras que en la parte superior se aprecian dos protuberancias que se encuentran en los extremos del objeto, completamente detenido en la zona sobre el campo y en un momento emerge el objeto descendiendo. Posiblemente esos ovnis más pequeños sean inteligencia artificial, los que monitorean algunas partes de nuestro planeta y que luego son recogidos por la nave madre al terminar su labor, es decir, los que podemos ver conocidos como tic-tac, monitoreados por la Armada de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿pueden ser estos objetos las bolas o los tic-tac que registra el conocido Juanito Juan en sus fotografías desde México? ¿Es posible que lo que estamos viendo en la pantalla, es decir, este avistamiento, de confirmarse su autenticidad? Estemos ante una de las evidencias ovni más importantes en la actualidad. Ahora bien, sí, el avistamiento es impresionante, pero nos ocupa también una información excepcional, un hallazgo, un descubrimiento de esta expedición de Galileo con Aviloed. El alambre encontrado en las profundidades por la expedición de Aviloed mide tan solo 8 milímetros de largo y está curvada dos veces con una estructura muy rígida. Pregunta importante, ¿es alienígena? Esto también se lo hace Aviloed, esta pregunta. Los investigadores a bordo del Ryan White y Jeff Wing analizaron un detalle de este objeto inesperado al que se le ha rotulado como IS1-2. Los resultados arrojaron que su composición es anómala en comparación con las aleaciones hechas por los humanos. Para el análisis de la comparación, Ryan usó el analizador de fluorescencia de rayos X, fabricado por Booker. Entonces, ¿hablamos de tecnología manipulada por extraterrestres? Esta constituye la primera anomalía encontraba en el lugar del accidente del IM-1, aunque Aviloed estaba preocupado por la posible contaminación de la cubierta del barco. Por ello, un miembro de la tripulación de la expedición limpió el suelo de la cubierta del Silver Star y trajo estos resultados. No había nada allí que se pareciera al IS1-2. Es el primer objeto interestelar reconocido de nuestro vecindario cósmico, el IM-1, que transportaba materiales que son anómalos en relación con lo que encontramos en nuestro patio trasero alrededor del Sol. Palabras de Aviloed, que esto quiere decir que no es realizado por los humanos y, por alguna razón, tampoco es conocido en nuestro sistema solar. Y lo más importante, incluso el propio Aviloed, en su cuaderno de a bordo, se pregunta, con este gran hallazgo si realmente está fabricado por una inteligencia de alguna civilización de otro mundo, muchos más avanzados, quizás, de lo que estamos nosotros en la actualidad. Ahora bien, ¿dónde pueden estar los restos de esta supuesta nave alienígena bajo ese fondo oceánico? El vídeo del proyecto Galileo se exhibe en Time Square. Se actualizará solo si estos cables no fueron fabricados por humanos, según dijo Aviloed, dejando un tuit en Twitter, donde se aprecia el gran proyecto Galileo. 3 de junio del presente año, una extraordinaria fotografía de un objeto en forma de disco capturado en el atardecer sobre el centro comercial en Colombia. Revolucionó las redes sociales hace tan solo unas semanas. La imagen fue publicada por Jason Kukali y tomada en el centro comercial San Andresito Palmas, en Fusa, Cundinamarca, en Colombia. En la grabación se logró registrar la presencia de un objeto en forma de disco. Como se puede apreciar, realizando algunos ajustes en un programa de edición, se puede ver la forma más exacta de este objeto y los resultados nos dejan ver que se trata de un objeto posiblemente no humano. Uno de los detalles también importantes a la hora de analizar esta fotografía es que estos objetos se mueven muy rápidos, por lo tanto desconocemos el por qué no tiene un poco de difusión este objeto, es decir, un recorrido que debe de tener partes del objeto o prácticamente el objeto borroso. Pero bueno, está ahí. Quizás es porque el ojo humano no lo ha percibido, pero sí lo pueden percibir las cámaras. Sin embargo, el autor de la fotografía, según comenta un amigo, al momento de realizarse, no se dio cuenta de que realmente estaba este misterioso visitante ahí, en la fotografía, en el encuadre. Esto se vio posteriormente a realizar la foto. Las preguntas ante tales evidencias y con tanta claridad sigue siendo la misma. ¿Estamos ante una manipulación? O sin embargo, todo esto puede ser real. Porque realmente si miramos el encuadre en total, este objeto es de grandes proporciones, quizás como el que hemos conocido al principio de este vídeo, de ese disco volador también. Sin embargo, en México se produjo un avistamiento muy similar de las mismas características que ocurrió en la localidad de Chinicuila, en el estado de Michoacán, el 18 de julio del año 2021. La fotografía supuestamente fue realizada por un lugareño, que vive en el campo, que sin darse cuenta, en una de las tomas que realizó del lugar, se capturó este objeto, el cual presenta clásicas formas de disco volador, idéntico al que acabamos de ver en Colombia. ¿Real o fake? Déjamelo en la caja de comentarios. Sería interesante debatir con todos ustedes lo que pensáis sobre estos avistamientos, y que hasta el momento naturalmente no hay más información, porque quizás no se ha investigado aún más a fondo por grandes expertos, estas fotografías, que realmente son increíbles. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, información importante sobre Abbey Life y esta exploración en los océanos, para buscar este gran objeto interestelar. Se ha encontrado un hallazgo, a partir de ahí vendrá todo sobre ruedas, y seguramente habrá más descubrimientos sobre ese supuesto objeto nave alienígena de otro mundo, o quizás un meteoro, nunca se sabe, como quieren hacernos creer. Y los avistamientos impresionantes, increíbles, pero claro, tenemos que tener siempre las sospechas de 50 y 50%, a no ser que la evidencia sea súper exacta, pero sin duda, son avistamientos, vídeos y fotografías espléndidas. Como siempre, un placer haber estado con todos ustedes. Os espero mañana. Sacaremos nueva información, importante. Quizás haya también avistamientos, pero sobre todo, información. Cuidaros. ¡Gracias!